Hoy entrevistamos a una persona muy especial, se llama Lorena Iñarra y ella es, bueno, diríamos cuerpo perfecto, pero es más que eso, ¿no? Porque el físico no lo es todo, hay otros valores y ella tiene esos valores que a mí por eso estoy encantada de que estén aquí y nos lo pueda transmitir a todos así que vamos a hablar con ella, vamos a conocerla, vamos a saber quién es Lorena, quién es bueno, ha habido de ronda especialmente a estar aquí con nosotros, transmitiendo todos esos valores y bueno, hemos tenido, tengo que decir, un pequeñito problema en nuestros estudios porque es que se ha puesto todo el mundo en acuerdo para hacer obras en casa pero bueno, tenemos grandes amigos como nuestro querido Miguel y Silvia que nos dejan siempre sus instalaciones y estamos muy a gusto en ellas así que gracias también y a todos ustedes que nos seguís y nos veis Bienvenida Lorena Iñarra, que te decía, tiene apellido como vasca, me decía pero no soy vasca, bienvenida, bienvenida Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros y poder compartir un poco mi experiencia y mi vida que al fin y al cabo ha sido una vida profesional íntegra Que vienes de ahí, de mi tierra, de mis raíces, que es una tierra muy bonita y una persona como tú, yo creo que en un destino como Ronda puede combinar muy bien Por amor a primera vista, la verdad es que llegué y el flechazo me tiene enamorada y cada día más, es una maravilla de ciudad Lorena, te parece que empecemos por conocerte que hay gente que se preguntará a quién es hay mucha gente que te conoce porque has sido campeona, campeonísima y bueno, pero habrá personas que no estén al día entonces queremos conocerte entonces, ¿quién es Lorena Iñarra? Bueno, pues ante todo, por lo que caracteriza mi vida y lo que me define soy atleta profesional del mundo del fitness me he dedicado al mundo de la competición durante 20 años entonces empecé, porque la pregunta suele ser ¿y cómo no? te dedicaste hace 20 años a un mundo tan desconocido sobre todo para las mujeres porque siempre se ha vinculado más el músculo con los hombres, es así y la realidad es que, bueno, yo soy maestra ¿hay una preparación, aparte de tu trayectoria atlética? Sí, esto vino un poquito solapado porque yo estaba estudiando magisterio lo hice con la misma pasión que luego me he dedicado al deporte salí con, tenía nueve matrículas de honor entonces directamente empecé a trabajar de maestra pero tenía algo dentro siempre estaba mirando las etiquetas nutricionales el deporte me llamaba muchísimo la atención y cuando terminé la carrera tenía como el reto, ¿no? te termino mi carrera, te empiezo a trabajar y a la vez ya me doy cancha para hacer lo que no he podido dedicarme antes que era cuidarme yo físicamente ya mentalmente había estado trabajando muchos años entonces me apunté a un gimnasio que fue mi primer gimnasio, mi gran descubrimiento porque allí se dedicaba... Ahí fue donde descubriste realmente... Sí, fue todo uno ¿Qué te gustaba este deporte? Sí, ellos eran competidores de culturismo entonces me ofrecieron la posibilidad de ir la semana siguiente, había una excursión, a un campeonato y bueno, pues que fuera a conocerlo y cuando llegué allí vi a esas chicas con sus bikinis de Swarovski en el escenario, con los físicos trabajados y me dijo, es que esto es lo que yo quiero me cautivó y supe que era para lo que yo había nacido en realidad porque esto tienes que vivirlo a un grado muy intenso para poder dedicarte a ello tantísimo tiempo ¿Y en aquellos años había muchos hombres y pocas mujeres? ¿O ya tú veías que había...? No, las categorías... Ahora hay muchas categorías, como comentábamos antes categoría bikini, bodicines... Ahora hablaremos de ella también, porque hay que aprendamos Sí, por supuesto pero entonces no, entonces había una categoría única, femenina con un desarrollo muscular suavecito tampoco había un desarrollo grande como se ha ido viendo después en categorías que se han ido sucediendo y el culturismo femenino, que aquí en España pues tampoco estaba muy impuesto porque ya eran límites un poquito superiores y bueno, pues yo conocí esto supe que era lo que quería hacer y en seis meses estaba en una tarima venía de no haber hecho nada nunca a prepararme intensamente hacía mis dos entrenamientos diarios la nutrición desde el primer minuto fue como una biblia lo que me decían que había que hacer al pie de la letra lo seguía ¿Había algún momento que querías abandonar? ¿Que tirara la toalla? ¿Vamos a lo decir? Nunca, de hecho, nunca fallé en el proceso de aprendizaje de preparación física, la nutrición nunca tuve un día de fallar de decir, bueno, por un poquito de esto no pasa nada yo sabía que era lo que quería hacer y no sabía si iba a llegar porque ni siquiera, y me puse la fecha de los primeros campeonatos pero digo, bueno, si no llego a tiempo por lo menos tengo ese progreso que me lo llevo puesto y ya habrá tiempo después de participar en un evento pero era un compromiso personal era algo que yo quería hacer, una superación y salió bien en seis meses estaba compitiendo Pero ese, cuando yo hablo de un cuerpo perfecto ¿no es solamente el físico de estar entrenando, machacarte horas y horas como un trabajo? A lo mejor no sé cuántas horas entrenabas al día pero me imagino que muchas, ¿no? para conseguir... No tanto como la gente se piensa que entrenamos esto es, mira, yo le doy una importancia de un 80% a la nutrición somos lo que comemos y es real en realidad cuando tú quieres un desarrollo muscular lógicamente hay que entrenarlo porque es donde construimos el músculo, ¿no? en la sala de máquinas entre hierros pero lo que nos va a hacer tener el resultado óptico, físico que buscamos es la nutrición entonces hay que ser muy estricto, hay que tener muchos conocimientos hay que saber qué comer, cuándo comerlo, en qué cantidades adaptarlo también a las circunstancias, a qué nivel estás entrenando y con todo eso pues haces el cóctel que te da el resultado final pero la nutrición es fundamental Fundamental, ¿cómo es el día a día de Lorena? ¿Cómo es tu día a día? El día a día en competición, como te decía, no hay tanto entrenamiento sí que yo me levantaba por la mañana me hacía entre 40 a 60 minutos de ejercicio cardiovascular en ayunas porque era lo que me aceleraba el metabolismo y me permitía tener un nivel de grasa óptimo para la competición y luego pues mis comidas del día 5 o 6 comidas diarias mi entrenamiento de pesas por la tarde y una segunda sesión de cardio al acabar el día pero en realidad entrenamiento hora y media, dos horas como mucho en total contando con el cardio pero hablamos todos los días, ¿no? porque esto tiene que ser continuo tiene que ser, la constancia es todo en la vida uno puede ser inteligente pero si no tiene una constancia de estudiar no va a llegar tampoco al objetivo entonces la constancia es muy importante pero me imagino que también necesitamos un día para desconectar, para nosotros porque en el trabajo nos pasa igual podemos trabajar 8 días o 9 o 12 horas diarias pero el cuerpo necesita a mí me pide el cuerpo un día de si no voy a trabajar, no voy a hacer nada no voy a grabar, no voy a hablar con nadie voy a estar haciendo lo que quiero eso es lo normal es lo normal de cualquier condición humana lo que pasa que en este deporte el grado de exigencia es muy superior porque aparte del entrenamiento físico que haces in situ en el gimnasio todos los días tienes que tener una mente muy fuerte porque la comida la llevas contigo es decir, es muy fácil llegar a casa y en ese momento todo el mundo descansa los deportistas tienen su entrenamiento su sesión de fútbol, de tenis pero luego, aunque lleve la nutrición no es algo tan estricto y tan restrictivo como es en nuestro caso entonces esto es 24 horas tienes que contabilizar el tiempo que descansas el tiempo que comes las cantidades que comes el tiempo que entrenas entonces es una entrega al 100% al deporte y descanso yo en mi caso no había nunca empecé a regentar gimnasios monté mi primer gimnasio al poquito después de competir dejé todo cambié de vida absolutamente y en mi centro deportivo trabajaba entrenadora personal tengo mi equipo de competición a día de hoy sigo trabajando con personas de la calle que quieren tener un físico ya no bonito, sano porque el cuerpo puede ser más bonito o menos bonito dependiendo de la persona que lo mira no hay unos cánones para mí no la belleza no está en nuestro deporte la belleza está en cada uno en que cada uno se sienta a gusto consigo mismo y lo refleje porque eso se ve pero sí que es verdad que por salud ahora hay muchas enfermedades autoinmunes tipo fibromialgia muchas enfermedades estomacales celiaquías y todo esto lo podemos tratar a través de la nutrición y sentirnos físicamente mucho mejor con más fuerza con más energía para afrontar la vida en definitiva porque este tipo de problemas pues al final te echan mucho para abajo y te restan en calidad y que algunas veces decimos ya que tengo la edad ya es tarde para hacer esto es tarde para hacer otro es tarde para aprender inglés es tarde para hacer deporte es tarde para no sé qué nunca es tarde para nada no muere sigue siempre no es tarde cualquier edad se puede retomar efectivamente y el ser humano tenemos la capacidad de adaptarnos la capacidad de reinventarnos la capacidad de hacer con nuestro cuerpo absolutamente lo que queramos en función de lo que le demos entonces nadie es ni demasiado mayor ni demasiado joven ni tiene demasiadas ocupaciones esas son excusas que nos ponemos muchas veces porque pensamos que no tenemos capacidad y la capacidad del ser humano es interminable o sea es de verdad que todo lo que nos podamos proponer en la vida lo podemos conseguir Lorena yo quiero saber mucho de ti es que la primera vez y tengo una ganas de hacerte preguntas de que te conozcan de esos valores de los que hablábamos pero ahora no compites ahora no te dediques por problemas personales pero cuenta un poquito porque ahora habrá gente que además hace poco fuimos a un campeonato que da nacional muy importante aquí en San Pedro de Alcántara donde estamos pero yo veía lo veía realmente algo difícil porque todas las chicas eran tan espectaculares estaban tan formadas lo hacían tan bien las posturas que le pedía el curado ahora de frente ahora y tal como es ese mundo realmente cuando se vive por dentro como tú lo has vivido es muy completo y muy complejo en realidad bueno se nos conoce muy poco porque en España no hay mucho conocimiento no ha despertado el interés real porque si la gente pensara lo que hay detrás de una preparación de un atleta de culturismo y fitness realmente lo admirarían porque es muy completo tienes que tener muchísimos conocimientos científicos de medicina de nutrición tienes que tener una fuerza de voluntad brutal porque vienen eventos tienes que asistir a una boda sales con los amigos tú no puedes comer un poquito de o decir bueno es navidad por una copita de champán tienes tu compromiso tienes tus campeonatos tienes que ceñirte a lo que tienes que hacer y dejar todo eso aparte efectivamente es una fuerza de voluntad grande y luego la preparación para un campeonato aparte de la preparación física que tenemos que disminuir muchísimo nuestros niveles de grasa para que se vea ese trabajo que hemos conseguido en el gimnasio ese desarrollo muscular hay que limpiarlo por fuera para que se quede evidente para que se vea debajo de los focos de una tarima y además hay que saberlo enseñar no vale con salir y apretar no se trata de eso se trata sobre todo en el caso de las mujeres de hacer una puesta en escena elegante bonita tienes que practicar el caminar con los tacones buscar un asesoramiento en cuanto al bikini bikinis de Swarovski con mucho brillo sacarte partido a nivel de imagen el peinado maquillaje entonces la puesta en escena es muy bonita y luego en el caso de mi última categoría que fue Woman Physique que era una categoría ya de desarrollo muscular superior más que nada porque llevaba muchos años y mi cuerpo seguía evolucionando y se me quedaba cortita por la que empecé pero en esta categoría me encantaba que hacíamos una coreografía entonces con la música de estilo libre que buscaras hacías una expresión de tus sentimientos a través de las poses y a través de la música y eso era espectacular tenemos imágenes que tú misma nos has cedido y que vamos a ir poniéndolo lo que estabais viendo pues eso era de los campeonatos de todo como como ha vivido Lorena en primera persona y que bueno pues tiene muchas muchas cosas buenas y también tendrá algunas malas yo alguna experiencia o alguna anécdota que quieras contarme que a mí me encantan las anécdotas si tienes alguna que contar pues mira anécdota interesante fue como yo conseguí mi licencia profesional porque estuve muchísimos años peleando yo al principio como os decía antes no tenía una meta real de quiero llegar a ser profesional o quiero ganar este campeonato yo lo tenía tantísimo respeto y veía a las atletas de las revistas con tanta ilusión que ni siquiera me atrevía a soñar con llegar algún día ahí o sea era imagínate el respeto que me suponía pero sí que quería seguir evolucionando y cuando por fin llegué porque empecé a ganar campeonatos internacionales empecé a viajar y bueno pues la cosa se fue haciendo alcanzable y en uno de esos campeonatos el Arnold Classic de Ohio que es uno de los campeonatos míticos a nivel mundial si te hablo del gobernador de California o Terminator seguro que así lo conocéis mejor Arnold es el organizador de este campeonato yo he participado varias veces tanto en su edición americana y en Ohio como en su edición europea que normalmente se ha celebrado en Madrid y en Estados Unidos precisamente hubo un error en las listas cuando hicimos la competición yo estaba convencida de que estaba en la final porque todo había salido estupendamente habíamos visto las comparativas y bueno pues había mucha certeza de que había conseguido estar ahí y cuando colgaron las listas en la puerta no estaba digo bueno pues no ha podido ser nos fuimos al hotel me quité el bikini me lavé el tinte de competición que utilizamos y veo que tengo un montón de llamadas perdidas en mi móvil del presidente de la federación diciéndome vuela que sí que estaba hasta la final que ha sido un error del listado entonces tuvimos que salir corriendo con el coche llegar allí no me pude preparar físicamente la puesta en escena que hablábamos como debería haber sido pero ni corta ni perezosa yo tenía que estar ahí sí te vieron al natural al natural totalmente porque yo me había desmaquillado bueno todo lo que me dio tiempo en el coche de camino al campeonato pero tenía que estar y me daba igual de la manera pero tenía que pelear o sea que claro fallo ahí en todos lados bueno fallo para mí fue un reto porque realmente atreverte a salir en esas circunstancias ahí es cuando eres consciente de a qué grado te importa porque ni se me pasó por la cabeza no estoy maquillada o mi peinado bueno tenía que representar hacer la representación que yo había ido a hacer allí a eeuu subí a la tarima y decir tengo que luchar hasta el último minuto porque tú eres de Valladolid que no lo hemos dicho de Valladolid y bueno pues fíjate representar también tú Valladolid ahí en esas tierras extranjeras la verdad es que he tenido muchas oportunidades porque desde bien tempranito empecé a competir a nivel internacional cuando ya había ganado aquí los suficientes campeonatos y mi físico daba un nivel superior al que se permitía la categoría inicial de body fitness tuve que empezar a competir a nivel internacional con físicos que se asemejaban más al mío físicos más desarrollados con más trabajo de más años y ahí fue donde yo encontré mi salida y en este campeonato con esto que te he contado esta anécdota fue donde yo conseguí mi licencia profesional qué bonito bueno es que siempre pensamos porque en muchos trabajos casi todo también hay compañeros que te ponen la zancadilla para que eso suele pasar esta zancadilla que es por la gemidia y por no sé qué pero lo tuyo es sano en todos los aspectos es muy sano y peleamos mucho esto es un deporte muy individual es tu cabeza es tu día a día contra ti mismo tienes que estar por encima de las circunstancias que te rodean de discusiones familiares de tener un mal día tienes que desconectar tienes que dejar todo eso aparte para seguir peleando y poder conseguir llegar a buen puerto entonces entre nosotros sabemos lo que luchamos y siempre nos hemos ayudado mis experiencias sobre todo fuera de España en Estados Unidos en la liga profesional americana que es la élite es lo más grande que hay a nivel mundial he tenido siempre unas compañeras maravillosas a las que he admirado y admiraré siempre y el respeto ha sido de 10 ¿qué ha sido lo más difícil Lorena? lo más difícil es que no puedo es que mira si me preguntas ha sido difícil te diré sí y si me preguntas lo volverías a hacer te diría mil veces cuando a mí me han preguntado ¿cómo consigues mantener la motivación durante tantos años? yo siempre contesto que la motivación está sobrevalorada en realidad no se trata de hacer esto cuando tienes un buen día cuando te sientes bien cuando te levantas que te vas a comer el mundo y dices hoy voy a entrenar que voy a comerme los hierros el éxito en este deporte la clave del éxito no es tanto la motivación de hacer las cosas cuando estás bien como de hacerlas cuando estás mal es decir la clave está en cuando tienes un mal día cuando has discutido cuando tienes una lesión ser capaz de levantarte y hacerlo y cumplir en ese día a día ¿y cómo se consigue? porque luego eso es difícil ponerlo en la práctica para mí tiene una palabra y es compromiso se consigue comprometiéndote con tu objetivo y comprometiéndote contigo misma yo cuando empecé como te decía no me motivé viendo las revistas para conseguir un fin yo me comprometí conmigo no sabía dónde iba a llegar y no sabía lo que iba a conseguir en mi deporte pero sabía que me iba a fallar y que iba a dar todo lo que estuviera en mi mano por hacerlo lo mejor posible y por demostrar que realmente lo llevaba adentro y que esa es mi pasión y eso es lo que me llevo ¿qué le diría a las jóvenes a las personas que están metidas en este mundo o quieren meterse en este mundo que quieren llegar a competir a ser grandes también profesionales de este sector ¿qué le diría qué consejo le daría Lorena? lo más importante que tienes que tener para dedicarte a esto es la seguridad en ti mismo el estar convencido de lo que quieres y que las opiniones del resto de las personas que te rodean nunca te hagan venirte abajo porque en mi caso yo he tenido mucho respeto siempre en mi entorno porque me he dedicado a ello con tanta efusividad que yo creo que eso cautiva a las personas que rodean y acaban valorando lo que haces y no te faltan jamás al respeto porque dicen bueno realmente es que es importante para ella y lo vive pero sí que tengo muchas niñas que en sus entornos las hacen sentirse mal ¿para qué? el músculo las mujeres pues eso es feo pues esta es más guapa más gordita estas las desestabilizan entonces tienes que tener muy claro qué es lo que quieres y te tiene que dar igual lo que hagan los demás porque vas a ser diferente esto no es lo normal nuestros físicos no es lo que lo que generaliza en la calle cuando salimos y cuando nos cruzamos con otras personas entonces te van a mirar te van a juzgar te van a preguntar te van a incomodar y te tiene que dar igual tienes que saber qué es lo que quieres para ti y ya está claro pero hay que estar preparado antes la preparación te la da el mismo proceso hay gente que se mete en algo y luego se vienen abajo porque no tiene mentalmente no están bien preparados ¿no? pero sabes algo bueno de este deporte que esa fuerza no tienes por qué tenerla de antes esta fuerza te llega uno de los mayores legados que me ha dejado a mí el mundo del fitness ha sido la capacidad para resolver estas situaciones para sentirme fuerte y para estar segura de mí misma para saber que yo quiero esto voy a pelear por ello y nada me va a retirar porque cuando tenemos un problema es muy fácil discutes con tu pareja te pones a comer porque has tenido un disgusto muy grande ya no tienes un problema de una discusión tienes tres problemas has discutido has sido incapaz de mantener tu iniciativa y has caído ante distintos primarios que no te gusta que te dominen porque tienes que ser tú la que tienes el control y luego encima te estás cuidando y conchos he comido mal y yo no quería con lo cual el problema acaba teniendo muchas patitas y se nos acaba haciendo grande eso es aplicable a muchas cosas eso que acabas de decir Lorena lo podemos aplicar a muchas cosas yo os recomiendo que cuando tengáis un mal día cuando tengáis un problema una discusión eso tiene que ir por un lado lógicamente vamos a sufrir por ello pero no significa que sea una excusa para estropear todo lo demás que nos importa y que realmente queremos porque si yo quiero cuidarme un problema en el día a día no me tiene que llevar a hacer algo que no quiero hacer y ese control lo podemos trabajar porque somos animales de costumbres lo que repitamos y lo que reforcemos en nuestro día a día lo mecanizamos y al final va a ser nuestro motor y lo que nos va a determinar en la vida siempre hay dos caminos hay que elegir uno pues yo siempre opino que hay que elegir el camino que no sea también más fácil y llevadero no vamos a coger que te dé toda la pedrería y todas las cosas que nos dificultan si a veces el camino puede tener piedras porque eso no es malo eso es lo que te hace crecer yo he agradecido muchísimo todos los obstáculos que he tenido he tenido muchos porque he tenido una carrera deportiva complicada aunque yo te dijera que en seis meses estaba compitiendo y por suerte mis seis primeros además no es normal lo que hice con las competiciones lo lógico es hacer una o dos yo hice seis y todo salió bien pero a partir de ahí he tenido que pelear con muchos obstáculos y eso es lo que me ha hecho llegar hasta ahí igual si hubiera sido fácil a la mitad me había cansado y no había seguido pero esos obstáculos me hicieron pelear y cuando terminé y conseguí mi carnet profesional dije gracias por ponérmelo tan difícil porque sin eso igual no hubiera llegado entonces los obstáculos tampoco hay que rechazarlos vienen bien enhorabuena y ahora porque sigue transmitiendo todo tu aprendizaje a los demás que no es fácil la enseñanza tú has estudiado magisterio pero la enseñanza no todo el mundo sabe transmitir sabe enseñar y que uno ame lo que está haciendo y eso son también cosas importantísimas a la hora de montar un gimnasio o cualquier cosa que se dedique a la enseñanza porque además ahora no compite como hemos dicho pero hace otras cosas y que ahora vamos a conocer cómo es la vida ahora de una campeonísima como siempre lo vas a hacer yo sigo manteniendo mi estilo de vida porque eso no lo voy a dejar tuve que dejar de competir antes de lo previsto por circunstancias porque estaba en la élite estaba en lo más álgido de mi carrera deportiva mi primer evento profesional logré hacer podio entre los mejores del mundo en Omaha precisamente y eso fue un logro altísimo y no tenía intención de retirarme pero tuve un problemita empecé con dolores físicos con bueno pues al final derivó que era una fibromialgia y yo no he permitido que eso me vaya a cambiar la vida al extremo de que yo no pueda hacer lo que me gusta hacer la competición obviamente es un extremo muy grande porque estamos hablando de una dedicación exclusiva entonces para mí lejos de apartarme y de hacerme sentir mal o frustración me lo tomé como una oportunidad de mirar hacia otro lado a mí me puede la cabeza normalmente la cabeza es la que falla antes que el cuerpo en mi caso es el cuerpo el que me tiene que decir para porque si no la cabeza no me frena la tengo muy trabajada entonces gracias a esto que me pasó paré miré a los lados y aprendí a hacer algo nuevo apasionarme por otras cosas que también me pudieran llenar y no dedicarme toda la vida a lo mismo entonces bueno me pillé una edad buena era todavía joven para poder dedicarme a otras cosas y cuando vine aquí a Ronda vine a dirigir un gimnasio que lo sigo gestionando lo único que yo no estoy allí presente todo el día porque mi pareja tiene una empresa de hierros otros hierros otros hierros otros hierros pero siguen siendo hierros trabajamos cerrajería estructuras metálicas hacemos reformas de villas de lujo hacemos estructuras deportivas por ejemplo el Real Club de Padel de Marbella que es muy conocido es conocidísimo tiene unas estructuras exteriores al aire libre últimamente hemos hecho recientemente hace un par de meses la zona de Ninja Warrior que lo hemos fabricado todos nosotros allí en Santuario del Hierro que es nuestra empresa y bueno pues me dedico íntegramente a esto tema de administración gestión Santuario del Hierro Santuario del Hierro es que es como el destino para mí ha sido una conjugación de lo que venía haciendo sin tener que perder el contacto porque como te digo hacemos estructuras deportivas hacemos maquinaria de gimnasio también y bueno pues sigo un poquito en unión con lo que ha sido mi vida hasta ahora pero disfrutando de aprender cosas nuevas a las que estoy muy entregada y que creo que tiene mucha salida una persona disciplinada como eres tú porque lo sigues siendo no solamente por los campeonatos sino en la vida hay que ser disciplinado porque si no un descontrol y luego al final uno no se encuentra a sí mismo si tú eres desordiado en la casa que lo pones todo y luego no encuentras pues la vida real igual no lo orinas así por eso te decía Elena que a día de hoy yo no compito pero yo todos los días tengo mi orden de alimentos mis cantidades yo sigo pesando mis comidas o sea eso es un estilo de vida es algo que me hace sentir o sea la pesas y lo llevas a la cama sí 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 yo llevo mi alimentación como la llevaba antes evidentemente no tengo el desarrollo muscular que tuve en competición porque ya no me interesa porque no es para mi vida normal para lo que yo mi círculo social las cosas que yo hago ahora no me interesa ese desarrollo pero me sigo cuidando sigo entrenando y bueno pues sigo dando no hay lugar que te apetezco una pizza una hamburguesita o un no sé qué no tiene una tentación mira desarrollas la mente en mi caso a tal grado que es como un bloqueo yo no no hay opción de hacer algo fuera de mis horarios y fuera de mi organización diaria el fin de semana tengo una comida libre que me permito es una comida no es un día es una comida donde bueno pues disfruto de salir con mis amigos de comer algo rico de lo que me apetece durante la semana pues en esa comida me doy el gustazo de premio por haber hecho pero entre semana sigo cumpliendo con mi disciplina mi cardio por la mañana estupendo Lorena de verdad que es un placer tenerte aquí entrevistarte ojalá tenga aún más ocasiones vamos como que sí que hay que subir a ronda subimos a ronda que a mí siempre busco una excusa para ir a ronda así que la verdad es que yo creo que tú vienes a Marbella ¿no? de vez en cuando suele bajar por aquí en San Pedro así que cuando venga ya sabes me hace una llamada Elena estoy por aquí y debemos saber que hablamos de muchas cosas que tú tienes que transmitir y que bueno va a venir muy bien también porque hoy hemos aprendido también una lesión que nos da ¿no? de vida de reencontrarse con lo mismo de superar obstáculos y de estar ahí mantenerse ahí firme y disciplinado muchísimas gracias Lorena si me permites antes de nada me gustaría daros un consejo a todas las mujeres que estáis en casa y que pensáis que estáis ya determinadas por alguna condición por un problema una enfermedad sobre todo este tipo que hablábamos enfermedades autoinmunes que nos están aconsejando parar esas actividades físicas descansar no es tanto podemos hacer mucho más de lo que pensamos y tenemos que movernos tenemos que salir a la calle tenemos que hacer el esfuerzo yo sé que es difícil cuando tienes un dolor levantarte de la cama y decir y encima me voy a esforzar pero es que es un regalo que te estás haciendo es nuestro seguro de vida el trabajar nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro alma así que adelante que podéis muchas gracias Lorena de verdad nada gracias a vosotros un placer hacemos una pausa y vamos a publicidad volvemos enseguida con más temas de actualidad